¿Sos de venir a ver todas las obras de Flavio? Sí, sí, me encanta. ¿Sabés lo que vas a ver ahora? No tengo idea, pero no tengo dudas que va a ser un talento... Trajo lo mejor del planeta. ...lo de siempre, es el mejor y solamente se supera el mismo a él. Mil gracias, Pame. A vos, adiós.